La llegada es el título del mural inaugurado en la antigua estación del ferrocarril de Tezutlán y parte de su historia de existencia está plasmado ahora a través de un mural el cual fue inaugurado por autoridades municipales y visitantes la tarde de este miércoles en lo que fue la sala de esperas de la antigua estación del tren. Eric Ricaño, autor del mencionado mural histórico, señaló que se encuentra muy contento al haber plasmado su obra en el emblemático inmueble, pues refleja la llegada del ferrocarril el 5 de mayo de 1900 y parte de su historia hasta el final del servicio que brindó la máquina y vagón. Agradeció al ayuntamiento que preside Carlos Peredo que le brindó todo el apoyo y a quienes intervinieron. El material está hecho con aglutinantes, pigmentos, acrílicos y nada más. ¿Qué tiempo te llevó llevarlo a cabo? Pues fue una investigación algo extensa, fue alrededor de un año más o menos que estuvo ahí platicando con Beto Peredo y pues eso fue lo que fue la investigación pero aparte también hubo un poco ya del trabajo que el mural lo realicé alrededor de unos mes y medio en todo lo que fue el trabajo. ¿Y satisfecho por estos logros? Claro, claro, ahorita contentísimo de que apenas se inauguró y pues bueno, de que se inauguró apenas y bueno, contento. Claro, claro, de hecho nos acercamos al ayuntamiento de Tesuflán como Carlos Peredo y pues él fue el que estuvo ahí al pendiente de las cosas y pues él fue el que... Agregó que es el primer mural realizado en Tesuflán. Por su lado, la responsable del Centro Cultural Ferrocarrilero indicó que es un importante logro que encierra muchas historias y lo que significó el tren para Tesuflán y la región. Puntualizó la funcionaria municipal que está en exhibición una carta réplica que envió Porfirio Díaz al entonces jefe político, además de un tríptico que contiene la interesante reseña de Ignacio Machorro, también jefe político que le tocó la llegada del tren. Sí, 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 a nuestros visitantes, a los que vienen a conocer el museo, pues ya tendrán algo más que ver, algo más que apreciar. O sea, aparte de las piezas del ferrocarril, pues por medio de este mural tendrán todavía más amplia la idea de lo que fue el ferrocarril y en su máximo esplendor. También observamos adicionalmente lo que es este, estos trípticos como el que tengo en mi mano, en la carta que fue dirigida en ese entonces al jefe político Manuel Hinojard anunciando precisamente la llegada del ferrocarril. Así es, Fausto. Pusimos en exhibición esta réplica de la carta, como tú bien dices, que envía nuestro presidente de la república en turno, Díaz, al jefe político que era en ese tiempo, este, el señor Hinojard, ¿no? Donde le avisa que ya van a llegar a hacer los trabajos para el ferrocarril, ¿no? Entonces, este, pues va a estar en exhibición aquí en esta área, además de, de otras, este, más información que tenemos en el museo, pues va a estar esta. Y les vamos a estar regalando este tríptico que es muy emotivo, porque fíjate que, este, es la narración que hace machorro de, de la llegada del tren, pero hace una narración tan preciosa, Fausto, muy, muy emotiva, muy sublime, que la verdad, este, les recomendamos que la lean, para que se transporten a esa época. Sobre la respuesta de los visitantes al museo ferrocarrilero, indicó. Fíjate que nos va muy bien en, este, en estos días de feria, toda la gente, este, pues está a vida, ¿no?, de conocer este espacio. Llegan muchos turistas a Teciutlán y, este, y la visita obligada es el museo, ¿no? Y se llevan una buena impresión, nos lo comentan y, pues, a nosotros nos da gusto, ¿no?, que se esté cumpliendo con el cometido del museo, que es, este, pues, darle a conocer a, a toda la gente, esta época que, que tuvo Teciutlán mediante el ferrocarril. Esperan que durante los últimos días de feria, más turistas acudan y conozcan el histórico inmueble, su museo y ahora, el mural. Para Interacción Noticias, Fausto Hernández.